Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News y arrancamos con cine. Próximamente, Valerian y la ciudad de los mil planetas. Es una gran película del maestro Luc Besson, que cuenta la historia de los agentes especiales Valerian y Laurelín. Ellos trabajan juntos para mantener el orden en todo el universo. Valerian se enamora de ella y busca algo más que una relación profesional y la persigue y le hace distintas propuestas románticas. Sin embargo, Laurelín rechaza todos esos intentos. Un día son enviados por su comandante a una misión en la ciudad Alfa, una metrópolis en constante crecimiento. Pero aunque los 17 millones de habitantes de Alfa han unido sus talentos, tecnología y recursos por el bien común, no todo el mundo comparte esos mismos objetivos y unas fuerzas ocultas ponen en grave peligro a la ciudad. Del mismo que le trajo el quinto elemento, Luc Besson, Valerian y la ciudad de los mil planetas. ¿Y a usted cómo le pareció 13 News en este 2016? ¿Le gustó, no le gustó, le gustó pero quiere cambios o le es indiferente? Unos estudiantes bien pilos crearon una nueva forma de ahorrar energía. Estos jóvenes estudiantes crearon un sistema en el que los enchufes van pegados a las ventanas y no a la pared. Esos enchufes de ventana tienen celdas solares que reciben directamente del sol la energía. Y esto permite que usted pueda cargar cualquier aparato electrónico o simplemente enchufarlo, dejando totalmente de lado la energía que le cobra una compañía. Buena idea, ¿no? Gracias por estar con nosotros, ella es Mayra. Yo soy López y en cualquier momento, lugar y pantalla, más 13 News. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!